Con el fin de promover ideas que potencialicen el incremento inclusivo y ambientalmente sostenible en la región, este jueves se realizó el primer foro denominado Medio Ambiente en Veracruz, Retos y Perspectivas. Al respecto, la diputada plurinominal electa de Morena, Mónica Robles Barajas y presidenta de la Asociación Civil Quetzali, indicó que estos eventos son fundamentales para la nueva administración estatal que encabezará Cuitláhuac García Jiménez. Que fomenta la participación ciudadana y que permite desarrollar un espacio de análisis de la problemática ambiental que hoy estamos viviendo y en donde juntos podemos impulsar el establecimiento de mejores políticas públicas de prevención y restauración del equilibrio ecológico-político. Dentro de los temas con más importancia y en el que Coatzacoalcos presenta un rezago es la educación ambiental, por ello el vicerector de la Universidad Veracruzana, Carlos Lamot Zabaleta, indicó que dentro del modelo educativo se trabaja con los estudiantes para realizar acciones de sustentabilidad que promuevan la preservación del medio ambiente. Nosotros promovemos con nuestros estudiantes que a lo largo de su formación empiecen a ir incorporando un respeto hacia el entorno, hacia el medio ambiente, a que su huella ecológica sea menor y que también seamos ahorradores de energía y algunas otras acciones también como no contaminar, como no ensuciar los entornos y es parte de los programas que estamos haciendo de sustentabilidad. Jesús Cota, presidente de la Asociación de las Unidades de Manejo, mencionó que la prioridad en la región sur es la conservación de la vida silvestre, por lo que las propuestas de la sociedad serán enviadas al gobierno estatal con la finalidad de aportar en el progreso social, equilibrio ambiental y crecimiento económico en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se va a hacer un convenio y se va a hacer la primera reunión plenaria donde se le va a entregar parte de lo que se está recogiendo en los foros el día 13, o sea, pasado mañana, con el gobernador electo Huitláhuac y los diputados que están encargados de estos temas y se les va a hacer llegar. Y después, el día 25, se les va a hacer llegar un documento con todo lo que se ha recogido en las mesas a través de estos foros. El primer foro fue en Autla, donde yo fui como anfitrión, porque ahí tenemos la huma de cocodrilos, ahí tenemos la huma de cocodrilos, tenemos un campamento de tortuga marina y una unidad de manejo en vida libre. Cabe destacar que los temas abordados fueron biodiversidad, calidad del agua, educación ambiental, calidad del aire, empresas y empleos verdes, cambio climático, residuos sólidos, áreas naturales protegidas, legislación y gestión ambiental, desarrollo forestal sustentable y unidades de manejo de flora y fauna. Esto fue con la presencia de asociaciones civiles, educativas y autoridades municipales. Con imágenes de Carlos Heredia a Mayrani Abad, Imagen del Golfo.